sobre todo en los episodios de acumulación institucional en la democracia. El otro elemento que me gustaría reflexionar es que quisiera que todos nosotros podamos ver este proceso que está aconteciendo en nuestro país, este proceso de transformaciones, más allá de la mera crisis coyuntural en la que vive el país a partir del año 2000, más allá del propio gobierno y más allá del propio presidente Evo Morales. Es decir, la profundidad de los cambios que acontecen en Bolivia está más allá de las situaciones coyunturales y de las personas. Por eso, tiene una gran responsabilidad justamente para nuestros compañeros precedentes y las autoridades y para este gobierno asumir un gran desafío que está basado en las grandes expectativas que ha generado este proceso en el país. Pero ¿cuál es la profundidad de este proceso? La profundidad de este proceso reside en que en determinado momento histórico, estamos hablando de principios de esta década justamente, han concluido en Bolivia una serie de fracturas estructurales que han dado lugar a el nacimiento de estos nuevos elementos que tenemos ahora en esta vez de discusión. Fruturas que, de algunas de reciente data, por ejemplo, una fuerte ruptura con el régimen, el modelo neoliberal, con un conjunto de elementos limitados que mostró sobre todo en relación con la respuesta a las necesidades sociales, otra fractura muy fuerte en relación con el sistema de representación política en el país, que hubo durante los años anteriores, pero construyeron también fracturas de más larga data, de la memoria histórica larga de este país. Por ello, es una fuerte ruptura con esta idea del Estado centralista, que adoptó a lo largo de la historia de distintos formatos y distintas demandas, pero no es una demanda que aparece ahora, sino que viene acumulándose a lo largo de la historia, y otra estructura de mucha más larga data, que viene relacionada con esta exclusión social y cultural del Estado boliviano. Primero a partir del formato del colonialismo, en los 500 años, digamos, hace 500 años que tienen ustedes la historia, y luego reproducirán por regímenes más bien neocoloniales, o que se han denominado de colonialismo intento dentro del país. La confluencia de estas fracturas estructurales en Bolivia ha dado lugar a este proceso. Por esa razón, justamente, decimos que está este momento histórico y el país y está abriendo un nuevo ciclo que es un desafío, no solamente, otra vez, para las autoridades que están de paso en este momento en la historia, sino también para todos los bolivianos. Ahora bien, para entender un poco más, o acercarnos un poco más a la situación relacionada con el texto constitucional, hay que añadir que el proceso actual en Bolivia, a diferencia de otros episodios, por ejemplo, la Revolución del 52, otros momentos más críticos, se ha desarrollado en los marcos de la institucionalidad democrática, a través de las reglas de pueblo de la propia democrática. Es cierto que se trata, y se trataba, de una institucionalidad muy precaria. Por una parte, no es cierto, porque estaba en una suerte de proceso de transformación, una institucionalidad de alguna manera asincrónica con la dinámica social y política del país, y en pleno proceso de cuestionamiento y transformación, justamente a través del nuevo texto constitucional. Pero también hay que señalar que ha sido una institucionalidad sujeta, en los años anteriores, a las subjetividades y a un poco a juego de intereses políticos en el país. Esa era, digamos, la institucionalidad precaria, pero sin embargo, todo este proceso ha estado enmarcado bajo las reglas de juego de la democracia, y eso lo observa una cualidad distinta en relación con procesos anteriores. Por eso también es apremiante enfocar y tratar de buscar un derrotero a este proceso a través de una re-institucionalización de la política, es decir, de buscar nuevas reglas de juego que se conviertan, ¿no es cierto?, en un escenario donde todos podamos sentir ciertas certezas respecto de lo que acontece en el país, y que sean las reguladoras, ¿no es cierto?, de las cunas de poder y de los conflictos sociales que obviamente son consustanciales a la sociedad. Este libro, este texto que ustedes tendrán en sus manos, que se llama Miradas, revela, sin embargo, una serie de tensiones que existen dentro del texto constitucional. Yo diría que son tensiones resueltas porque primero se trata de un proceso en construcción, es decir, no con la aprobación de un texto tenemos resuelto el problema político-político y social en Bolivia, ¿no es cierto?, sino que más bien otra vez es el inicio de un debate y de una recomposición de estos elementos. ¿Cuáles son las tensiones que se revelan en las distintas versiones que hay de los autores en el texto? Primero, esta difícil convivencia entre dos paradigmas distintos, ¿no?, por una parte es republicano-liberal que está presente, por ejemplo, en la estructuración del Estado, la división de poderes, etc., y por otra parte, este paradigma comunitario-indígena que proviene evidentemente de una deciente totalmente distinta. Aparecen en paralelo en el escenario, aparecen complementados, pero todavía es muy difícil prever la manera en que van a ser aplicados y, ¿no es cierto?, materializados en la vida cotidiana de los bolivianos. Aparecen también una serie de tensiones, derivadas quizás de estos paradigmas, entre lo universal y lo particular, entre la tradición y la modernidad, entre la concentración del poder que aparece en varios lugares del texto constitucional y la descentralización autonómica en sus distintos niveles. Quizás hay un tema interesante para reflexionar, que es una suerte de trilema, trilema no dilema, que no se ha resuelto en la historia de Bolivia, entre el Estado, lo individual y lo colectivo. Hay momentos en la historia donde se ha priorizado la relación Estado-ciudadaría individual, por ejemplo, momentos donde, digamos, el liberalismo ha tenido un rol importante en esta relación. Y quizás han habido historios en la historia donde ha habido una implicación muy fuerte entre el Estado y los factores colectivos, por ejemplo, en procesos revolucionarios. Pero resolver esa simileza de una relación Estado-lo individual y lo colectivo creo que es un desafío que está enfrentando el actual texto y hay que ver cómo puede verdaderamente concretarse. También en algunas autorías, en algunas reflexiones de este voluminoso texto, expresan algunas tensiones más formales, por ejemplo, entre enunciados generales de la Constitución y sus posibilidades concretas de aplicación. O bien entre políticas generales que establece el texto y la capacidad de gestión del Estado de poder cumplir con estos desafíos que plantea el texto constitucional, sobre todo en los capítulos referidos a los derechos, que son casi 100 artículos del texto constitucional. Bueno, la relevancia del texto, en realidad aquí coinciden muchos de los autores, está en este carácter simbólico, ligado a la transformación del Estado, a la capacidad de articular estas necesidades y expectativas ciudadanas y de dar respuesta a esta larga historia de exclusión y discusión. Gracias. 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 Gracias.